Muy buenas, aquí iniciamos el review de Sheik2Cheek, el nuevo disco de Lady Gaga y Tony Bennett, un disco de versiones jazz y como te dato deciros que ha sido el número uno en Billboard, número uno en el mundo, además ha sido la primera artista en conseguir tres número uno en esta década, lo cual no deja serlo. No, no mientras, porque llevas el número uno, porque es la única artista que ha dejado tres discos en esta década, cariño, que es muy pesada. Bueno, pues que lance, que lance. Eso es comercial. Lo que también tengo que decir es que ha sido el número uno, la primera artista en conseguir un número uno de otro disco en menos de un año, entonces pues bueno, espectacular, ¿verdad? También deciros que ha sido un disco que la verdad que, según nos ha dicho Lady Gaga, era una rebelión a la música pop. Entonces esto es Sheik2Cheek, una rebelión a la música pop, a esos fans que dicen, no, tienes que hacer más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. A esa discográfica que le dice, no, 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 no puedes hacer nada más que lo tienes que hacer, no te puedes sacar de este círculo, al aire no puedes salir, sino, flof, flof, flof. Bueno, pues ha demostrado que número uno, y que además como artista, cuando luego pasaremos a reseñar un poquito el disco, pero antes de nada yo quería decir que yo creo que no estamos... Primero que todo, yo quiero decir que es que no estamos adecuados. No estamos adecuados para reseñar este review, cariño. De hecho, vamos a llamar a la propia Lady Gaga, el propio Tony Bennett, para que ha ganado el review. Exacto, vamos a llamarlos. Espera, espera, tenemos que coger un móvil. ¿Llama? ¿Toni? Pero bueno, mira, aquí estamos ya, para hacer el review de mi disco, que yo muevo masas, todo el mundo lo sabe que muevo masas. No, me muevo masas. Así que bueno, cariño, quitas esas gafas, no me quitas el protagonismo y me quedan esa obra de arte que tiene mi Lady. Ah, sí, Tony. Esa obra. Ahí está esa obra. Ahora sí, ahora sí se puede dar el review en condiciones de chuchi, eh. Me viste un gitana tú, eh. ¿Yo? Un gitana. ¿No? ¿Tú crees que no? No. Bueno, cariño, pues vamos a ir con el review ya, porque se te va a deshacer el maquillaje y a ver como nos va a apañamos. Vamos con Anything Goes. Pues Anything Goes, cariños, yo la verdad que sí que me parece muy buena idea como primer single, porque además es un single muy potente, o sea, reflejaba todo el potencial vocal de Lady Gaga y además era como una especie, o sea, lo que me aletra, lo que cuenta es como una especie de melancolía por lo retro, ¿no? Un poquito de melancolía por los años 50, como han cambiado las cosas y demás. Entonces era ideal para volver al pasado, ¿no? Yo creo que eso es una obviedad. La obviedad en el disco es que el talento vocal de Lady Gaga creo que es una obviedad. Y no es necesario decirlo porque canción tras canción, pues vocalmente la invitata está sobreviene, está sobreviene, querida. Y bueno, pues la interpretación es divina. Y yo creo que esa canción, de hecho, yo la hice pernosando en que la gente al entrar a un centro comercial en pleno de Navidad estuviese bailando mientras se decía si comprar el cortero en el chalo pavo de Navidad. Música 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 We know that you're bound to answer when we propose Anything goes Anything goes Anything goes Anything goes Pues llega la segunda canción del álbum y la que da titula del álbum Cheek to cheek cariño mejilla con mejilla, cachete con cachete Y aquí tenemos una canción que la verdad que empieza con una melodía en armonía con Lady Naga Boca ambiente, cielo, eres mi cielo Bueno y después sigo yo con mi marchote que es un poco up tempo jazz Que hará levantar a toda geriátrica de su residencia a bailar a tope Pero bueno, ¿cómo geriátricas? Sí, cariño No, no, esto es para los mileros monstres más jóvenes Ah, ¿sí? Hombre, es una revolución Cariño, y pues yo solo dirigí a mis masas de fans, nosotros lo dirigimos cuando hicimos el contrato No ¿Es para mis masas de fans de geriátricas? Mmm Sí Música 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 Goodie, goodie, so you think that love's a barrel of dynamite? Yes, so it was sometimes. Ray and hallelujah, you had it coming to you. Stop laughing. Goodie, goodie for him. Goodie, goodie for me. I'm not a goodie, I'm a bad. Your love has been denied. You've been taken for a ride. What are you, happy now? And I hope you're satisfied, you rascal, you. Yeah, I'll be fine. Just stop singing that song. And on track number 7 we have every time we say goodbye. No, every time we say goodbye. We say, no, we say goodbye. Goodbye. It's a little bit strange, right? It's a little bit strange, right? Well, it's a solo song, evidently. It's the truth that it's time to play a record for me alone, without having this shit on the other side. I'm going to get a little bit of shit, right? Well, the truth is that it's a pretty elegant song. Y debo reconocer, y es que, gracias a que ha hecho este disco Lady Gaga, hemos podido reconocer, hemos podido ver un nuevo registro completamente diferente. Y esto es una de las canciones que lo demuestran. Es que muchas veces, vocalmente, es hasta irreconocible su voz. O sea, yo creo que este tipo de canción no la habría hecho jamás en su registro pop. Y esta voz, esta voz que saca en esta canción, realmente es muy diferente a lo que hace Lady Gaga generalmente. Entonces, yo lo que debo hacer es solamente por el placer de escuchar su voz en ese tipo de circunstancias, ¿no? En ese tipo de registro. Cariño, deja de elevarte, cariño. Porque yo te voy a comenzar a hacer una cosa. Y es que cuando empezamos a grabar el disco, porque lo grabamos en un día, en una toma de un día, ¿eh? Y yo dije, le voy a dejar a esta Lady Gaga, porque es que es una puñetera mierda. Entonces, la cante ella, y yo mientras me voy a recolocar la dentadura. Y es lo que voy a hacer ahora, cuando pongamos la canción. Perdona, pero yo lo quise... Every time we say goodbye Every time we say goodbye Y a continuación de Say Goodbye viene Firefly, una pretensión, interpretación mía, brillante. Probablemente la mejor interpretación vocal que tengo en el álbum. Yo como solista, Tony Bennett, soy sublima. Esa canción no soy ya solo. Ah, no, es mi a solo, es verdad, yo lo había olvidado, pero estoy sublima en esa canción igualmente. ¿Qué pasa? Pero si te pasas algo en esa canción es espectacular. No te sobrepaso en esa canción, cariño. Me sobrepasas en todas, te voy a admitir. Pero en esta no, cariño. Esta sobrepaso yo, y es mi mejor interpretación vocal. Pero yo creo que no logramos nuestro cometido, ¿eh? Dejamos ser muy divertidos, pero aquí... Pues en esta es muy divertida la canción, y me va a ser muy bien. Casi de mí me las bragas. Ya, yo lo sé. Pero es que tú siempre estás así, cariño. Pero es muy llacera. Qué asco das. No, 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 no. Y en la canción número 9 tenemos el I want dance. Don't ask me. Bueno, pues cariño a mí, la verdad que me hace una vez más, porque sí que es verdad que las últimas canciones eran como ya se metían en el mundo balada, ¿no? Pero ahora de repente con Farfly y esta canción hacen que revuelvan un poquito a este sonido del típico bar de los años 50 de Nueva York, que en esta ocasión no es una de mis canciones favoritas, esta de I Want Yes, del disco. Está muy bien, fíjate. Las dos anteriores yo debo admitir que son un coñazo, pero en esa recuperamos un poquito y nos subimos para arriba de nuevo. Y yo creo que es el I Want Dance, desde luego está más elegante que el Farfly, y me sale una vez que digo I Want Dance. Cariño, tú ya no estás pasada con el 68 que tienes, el I Want Dance, y casi me ha dado un Farfly. Bueno, yo creo que esta canción es menos divertida que el Farfly. Esta es mucho más elegante, ¿no? I Want Dance. Don't ask me. Claro. Don't ask me. Sí. Oh, really. For heaven rest us. I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Mercy will cool. We know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance, I won't dance, I won't dance, dance, dance. I won't dance, I won't dance, dance. ¿Por qué has dicho eso de corto? ¿Corto? ¿Qué corto? Que para lo corto que es, has dicho, yo pensé que ibas a decir algo. Corto que es la canción. ¿Qué es corta la canción? Es muy corta. Que para lo corta que es la canción es muy divertida. Sí. No, pero si normalmente las que son cortas suelen ser divertidas. No. No sé, a mí la verdad que la canción no se me hace nada pesada precisamente por eso, porque es corta. Normalmente la canción es corta, se te suelen hacer cortas. No, no, pues a mí se me hace muy divertida precisamente porque no es porque es corta, pero normalmente no son divertidas, ¿entiendes? Esta, esta, esto, coso, eh, coso. A ese señor que da tiene ya de verdad, no se ha currado para nada lo que yo. No, 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 no. No, 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 no En el drag número 11 tenemos una interpretación espectacular mía con Last Life, un solo mío de Lady Gaga, oh my goodness, una de las mejores canciones del disco, una de las mejores, porque además es muy autobiográfica para mí, la verdad que me cuesta cantarla, siempre me cuesta, y casi nunca consigo cantarla ese día si la conseguí cantar, pero siempre se me saltan las lágrimas, oye, la verdad que se nota en la canción, se nota la energía, se nota la emoción, me recuerdas mucho a Blancanieves cantando las golondrinas, así como, oh, 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 y la verdad es que es muy emocionante la canción, y yo creo que es un registro que deberías tomar para tu carrera en solitario. Yo la veo muy teatral, la verdad, muy de musical, es una canción que puede estar perfectamente de musical, ahí la verdad que me ha gustado bastante, que se nota la emoción con la de canta oír este tema, y una vez agradecer una vez más a que Lady Gaga haya hecho este cambio de registro para poder escuchar en este tipo de registros, Porque la verdad que es que es una delicia poder escucharla en esta canción Yo creo que le diga que a mí no tienes su mejor balada, ¿eh? No tienes su mejor balada en tus discos Pero yo creo que por ese camino irías muy bien encaminada Mira, tengo canciones espectaculares, dope Tengo canciones espectaculares como Gipsy No, Gipsy no es una balada, pero bueno, puedes hacerlo perfectamente No tienes tu balada, un cariño, ¿no? Loving inside my brain Well, there's this much Stipling the walls of the loose drive I'll live a lush life In some small dive And there I'll be While I rot With the rest Of those whose lights are Lonely Well, and after the loose life, pues la verdad que me resultó muy complicado subir el listón Y traigo sophisticated y como... Que me encantaste a mí Y soy muy caballero, pues no quiso pagar a mi lady Y claro, eso es una auténtica mierda que traigo aquí en esa canción A mí me encantó y me hizo llegar, ¿vale? ¿Sí? Y además es una de las canciones que viven que están también, aparte de estar cantadas para Llega Están también cantadas para Amy Winehouse ¿Sí? Sí Pues no sé a quién se la cante, pero yo me estaba durmiendo cantándola Ah, por cariño, pero es ridículo porque eres espectacular Y la verdad que dabas bastante el pego, ¿eh? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí A mí me gusta bastante sofisticado la lady Oh, venga, lady Ah Smoking, drinking Never thinking Of tomorrow Nonchalant Diamonds shining Dancing, dining With some man In a restaurant Is that all you really want? Is that all you really want? Is that all you really want? Oh, no Sophisticated lady I know You missed the love you lost long ago And when nobody is nigh You cry Bye Y en el track número 13 tenemos a Let's Face de Music and Dance Que esta canción me encanta porque es la típica de vareto pero del grupo Y que me recuerda a la máscara que se pone así con los... Tiene un toque tropical No, es un toque latino un poquito, ¿no? Tiene un toque así muy, pues como te digo, es muy suburbial del jazz suburbial del novaiodos 50 Pero aparte es un toque latino, ¿no? Cuando sale la máscara así... Completamente Sí, es una canción que yo creo que es otro tema más para gozarlo Bailando con el su taca taca, ¿verdad? La residencia ¿Qué taca taca? Para levantar tu garaje Bueno, la residencia Bueno, ¿qué taca? Es menos la residencia La música y danza Dice la letra El amor es una... Sufres por amor El amor te vuelve loco Pero es hermoso Es precioso Yo quiero que sea single Por favor desde aquí la imploro Me encanta That would be But beautiful That would be But Beautiful That would be ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Dua 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 D nada, y luego lo de duva, 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 choni, caca, espectacular, apoteosis. Tuva, 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 tu Yo soy Antonio, Antonio Benedetto. Ah, Antonio Benedetto. Benedetto. Es una versionaza de Lady Gaga que es que nos deja, terminamos con los pelos como escarpias, porque empieza con un saber estar más suave, más así, y va ascendiendo la canción y llega a límites insospechados, por favor. Y es que nos deja con la piel de gallina. Y tengo que decir en mi favor, cariño, que la hice en un directo, fue una grabación de un directo, la hice así, a pelo, venga, quiera cantar, quiera ir ahí. El disco tiene nada de defectos, porque el jazz no lo tiene. Es tal cual. Pero esta canción fue a pedo. Y tengo que decirlo en mi favor. Y la verdad es que es la mejor versión que se ha hecho jamás del Bang Bang. En la historia. Me inspiró un poquito en Sarah Montiel también. Me suena muy Sarah Montiel, ¿verdad? Y te sabe a humo también, ¿verdad? Y además, la fuerza que tiene, va increchando la canción, al final es como que pego un golpe encima del piano y me mello encima. Me entiendo en el final. Y se acabó. Sublime. ¿Qué coño pasa aquí? No entra en la versión sana de esta canción. No entra en ningún lado, nada más que a la tarjeta. Me indigno. Horrible, horrible. Vamos a escucharlo, vamos a darles un caprichito. Por cierto, cuando se estrenó el disco, esta canción fue número uno en jazz. Sí, sí. Qué curioso. Cómete, cómete esa explotación. Por las cosas que yo tengo y no es esta. ¿Qué? No te da. En fin. ¡Gracias! 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 Espero que ella nos dé cuenta de esto, ojalá nos dé cuenta, pero esto es así, yo creo. Entonces, ojalá nos dé cuenta porque a nosotros aquí nos suena como se llama, pop news. Lo que queremos es el pop, es lo que nos gusta. Ese disco a mí me da un poco de pereza a escuchar. Es un disco que escucharía a lo mejor un día al año, sobre todo en épocas navideñas, quizás el día de la noche. Quizás el día de la noche a la mañana. Claro, pero yo un día ya está, no quiero más, porque ya me escucharé más un día y creo que se hace un poco pesado. Los pros están claros, es que es un disco muy divertido, si estás abierto de mente te puede gustar, porque nosotros muy abiertos de mente, yo por lo menos soy muy abiertos de mente. Y me ha gustado el disco, lo está tarareando y todo eso, ya que bien lo sabes tú. Y entonces pues me ha gustado bastante. Pero no es mi estilo musical que tengo por preferencia. Entonces, no sé, pues me da un poco de pereza a escucharlo. Tiene también algunos contras, debo decir. Y es que para mí, la voz de Tony Bennett y Lady Gaga no me casan. A mí sí. A mí no me pegan, no me pegan. Pero es que mira... Yo hubiese visto mucho mejor a Elton John con Lady Gaga. Venga mucho mejor. Pero con un disco conjunto, entonces yo ni Lady Gaga. Venga mucho mejor y además Elton es muy viva, hubiesen hecho una versión de Art Pop que hicieron con los movies apoteósica. Hubiese sido más comercial. Hubiese sido más comercial y hubiese sido bastante mejor. Y también debo comentar que a pesar de que Lady Gaga tiene un talento vocal impresionante, esto queda claro. Pero a veces llega a ser un poco irritante la voz de Lady Gaga en ese trabajo discográfico que debemos admitir. No tiene ni idea. Sí, te chirría al oído, eh, a veces. Me dijeron que es una rata. Me dijeron que es una rata. Claro, es que a ti te gusta un poco brinas, pero y claro, no te va a parar. Bueno, pues ella no me ha dado mi review de Cheek2Cheek y es que, eh, ¿qué he puesto? Así, 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 ya sé lo que voy a decir. Y es que nos ha abierto Cheek2Cheek a una Lady Gaga completamente distinta a la que habíamos escuchado antes. Pues no tiene nada que ver con la Lady Gaga, es como ella se define, es Lady Gaga. Aquí es Lady. O sea, aquí es Lady, ¿no? Y yo creo que es necesario tener este registro de Lady Gaga y nunca más perderlo. Porque yo creo que va a ser un disco que le va a dar mucho, mucho buen sabor de boca a Lady Gaga. No solamente en ventas, que lo de las ventas, siempre lo he dicho, que es un poco secundario, ¿no? Que lo está teniendo, ¿no? Está teniendo bastante éxito con el disco, al menos de momento. Sino más bien en reconocimiento como artista. Yo creo que esto es indiscutible, le digas una genial artista independientemente, ¿no? Y entonces ha demostrado con este disco que no está aquí en la industria por un vestido de carne. No está en la industria porque se ha moñado con Madonna, ni porque se parezca a Toñita, ni porque se parezca a Venganita. Sino estar realmente aquí por su talento y esto es necesario que lo enmarque Lady Gaga. Porque también los haters se empeñan en hacérnoslo saber que es una mamarracha. No, es una mamarracha. Sí, yo es una mamarracha. Pero aparte es una mamarracha que a mí me encanta que sea una mamarracha. Es una gran artista, ¿no? También, ¿qué más quería poner así? Que nos ha hecho conocer un poquito más sobre la música jazz, ¿no? La verdad que yo lo había dejado un poco de escuchar a raíz de la muerte de Amy Winehouse, que era un poquito de jazz que escuchaba. Y un poquito escuché lo nuevo de Robin Williams, que contenía algo de jazz. Ah, pero siempre ha sido jazz pop. Sí, claro. Entonces, pues así jazz tan aférmico desde Amy no he escuchado, ¿no? Entonces, pues bueno. Ladies are Bump. ¿Escuchaste? Ladies are Trump. Ladies are Trump. Pues Trump. Lo que sea. Ladies are Bump, las Spice. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, sí. Y nos ha hecho quitarnos los prejuicios a muchos líderes. Como ser que decían. Me he hecho una mierda. Yo no quiero que haga esto. Y le está terminando en cantando el disco. Yo creo que eso es muy importante. Está bien, cariño. Pero vamos a ver. Vamos a hacer objetivos. Tú vas a sacar tu canción favorita dedicada de este disco. No la vas a sacar de ese disco. Depende para qué. Depende para qué. ¿En qué concurso estamos concursando? Sacaría una u otra. Depende de qué sitio. Por ejemplo, para una noche de escena de navidad no sacaría una canción de pop. Sacaría una canción de disco. Pues ya está más que la cine es la que ensay. Para una noche de navidad. Demostración magistral de cómo se hace la música jazz por parte de Lady Gaga y Tony Bennett. Mejor disco como jazz no lo vas a encontrar en tu puta vida. Vocalmente exquisito. No solamente por parte de Lady Gaga, sino por parte de Tony Bennett, que ya lo hemos escuchado hace 50 veces en estos registros. No solamente por parte de Lady Gaga, sino por parte de Lady Gaga espectacular. Estos te parecen sacarme en hornillos. ¿Te decías tú? ¿Espectacular Lady Gaga vocalmente? No. ¿Me dicen? ¿Me dicen que sí? No, pues decías antes que te parecía chirriante. Y yo, precisamente, ¿por qué me parece que casen estupendamente la voz de Tony Bennett y Lady Gaga? ¿Por qué la música jazz está ese bajo? Ese tipo, ese bajo. Y luego está la trompeta. Ese es el contraste del jazz, ¿no? Lady Gaga sería la trompeta y Tony Bennett sería el bajo. Entonces, por eso me parece que son dos voces únicas para el jazz, ¿no? Me parece... Lady Gaga sin duda alguna se ha actuado esa trompeta por algo. Y es porque es la trompeta de ese chick to chick. ¿Qué más musicalmente exquisito? O sea, cómo tocan. Se nota que es un disco que está hecho con exquisitez. O sea, es algo realmente que dices tú, joder. Es que lo escuchas y dices, oh, esos violines. Oh, esos instrumentos de cuerda. Esa percusión. Todo me parece que está realmente muy cuidado. Y luego, las letras que tiene... O sea, los tracklist que han cogido son temas que son realmente buenos y que se quedan en tu cabeza para ya nunca más irse, ¿no? Son temas que se quedan mucho. Son muy cortas también. Entonces, eso obviamente son canciones que se pegan rápidamente. Y entonces nada más que tenemos que aplaudir a esta Lady Gaga, pero esperemos que pronto nos vayan con disco pop, que es lo que mucho estamos esperando ya. Pero que por favor nunca olvide esta otra parte que tiene Lady Gaga y que es más que... Que siga experimentando. Debería rescatar cosas de ese álbum como Lose Life, que es un punto que debería experimentar en su carrera. Esas baladas más tranquilas. Que siga experimentando con la música jazz. Incluso que siga experimentando y que haga discos con grandes leyendas también en otros registros, no solamente en el jazz, sino a lo mejor, como tú has dicho, con Elton John. A mí me gustaría un disco con Elton John. Bueno, Elton John también tiene su parte de Soul, ¿eh? Con Keyes, un disco más metálico, ¿no? Con Rock. Me encantaría de escuchar Lady Gaga, sí. Menos igual así. Pero eso es para fantasear demasiado. Yo creo que Lady Gaga va siguiendo el pop. Pero es que yo creo que Lady Gaga es la única artista que se atreve a hacer este tipo de cosas. Y esto es, lo debe de fomentar. Esto es Lady Gaga. No es otra cosa, sino esto es. Entonces tiene que seguir por este camino. Que se vuelve loca del coño y ya está. Sí, sí, sí. Que se nos vuelve loca del coño y nos hace un disco de jazz. Y que luego mañana veis algo con que nos viene. Con que nos viene. Sí, sí, sí. Nunca sabéis qué le puedes explicar. No, la verdad. Mejor no esperarse muchas voces de fans, porque de repente se vende una cosa como que te vende otra. Bueno, cariños, queremos saber qué os ha parecido a vosotros Chic2Chic. Ponedme en los comentarios a aquella gente que lo criticabais y seguís muertos de asco con el disco. Por el contrario, habéis acabado armándolo. Y si queda alguna pregunta en el aire. Yo quiero decir que las dos canciones rescatables en ese disco son las dos últimas versiones. I Don't May Nothing y Bang Bang. Son las dos que rescataría principalmente el disco. Es que a mí me parece que es un disco de versiones y como tal son canciones que son completamente épicas. No tiene ningún descarte. Me encanta todo, me encanta todo él. Pero sí que es verdad que estoy esperando un disco pop de Lady Gaga. Estamos esperando ese volumen 2 de Art Pop. El volumen 2 de Art Pop, el volumen 2 de Chic2Chic y también. El volumen 2 de todo, ¿no? El volumen 2 de todo. Bueno, pues ya aquí está nuestro review completo de Chic2Chic. Me quito la peluca, me quito la peluca en honor a mi día. Te coño yo, coño. Hombre, por querer quitarme el protagonismo. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el review. Y que va a arrasar en los Grammy. Comentar aquí abajo en los comentarios que os ha parecido ese disco de Lady Gaga. Que calor de hola peluca. Ah, por favor, a ver. Oh, soy Tony Gaga. Me te faltan las gafas. Suscribiros. Seguidnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, encontrarse en la caja de descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.